En un mundo donde la manipulación genética juega a ser Dios con nuestros alimentos, llega algo revolucionario. Are you ready for the banco de semillas? Autóctono, 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 banco de semillas. Variabilidad genética, variabilidad genética, variabilidad genética, variabilidad genética. Bancos de semillas, autóctono, autóctono, autóctono. Bancos de semillas, autóctono. Tomates como olivas arbequinas, cocomber, guadsonia, no, pebrot, sí, autóctono. Are you ready for melones, sandías, tomates, brócoli, lo que quieras, autóctono. Gallinas felices, papi gallin, papi gallin, papi gallin, autóctono. Coles, chiribías televisivas, chiribía dance, chiribía dance, chiribía dance.